Y ahora, y ahora, el Belli, el Belli lo será, que golazo, que golazo, que golazo, te dije wey que te lo iba a hacer, dos a cero, y lo van a amonestar, pero no importa, estaban calientes, dos a cero, arriba, rayados, tres puntos. ¿Cómo está la marca, señor Landeros? Y el histórico, Rogelio Furesbori, no solamente suma su noveno gol en el campeonato, empata a Humberto, el chupete, Suazo, como máximo romperredes del equipo de la pandilla, 121 para Suazo, 121 para Furesbori. Pero recupera el Monterrey, y allá va Funes Mori, el gol de la historia, mano a mano Funes Mori, el gol de la historia, Funes Mori, y saca el arquero, le pega, gol, 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 del Monterrey, el gol de la historia, el gol para la posteridad, el gol de aquí hasta Chile, igual al histórico Humberto, el chupete, Suazo, el gol de la leyenda, Rogelio Funes Mori, la leyenda viviente del club de fútbol Monterrey, el máximo goleador de la institución, 2 a 0, 2 a 0, gana Rayados, y el toro Vincent Jansen se anda peleando con todos, que momento, que momento en el gigante de acero. Montes sigue, ahí viene Funes Mori, al mano a mano, se viene el gol, se viene el gol, se viene el gol, se viene el gol, Funes, Funes, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol histórico! ¡Gol que empata! ¡Suazo! ¡Y no sé por qué rayos le paman dentro de la tarjeta amarilla! ¡Gol de Monterrey! ¡Gol que sentencia el partido! ¡Gol que se vuelve de récord para el equipo de los rayados del Monterrey! En medio de la bronca que reclama el equipo de San Luis, no sé qué reclaman a Funes Mori, y festeja como el chupete, poniéndose los dedos en los oídos, haciéndole un homenaje a Humberto Suazo, y le aplauden todos, y claro que hay que aplaudirle, que es el goleador histórico del equipo de los rayados, señores Luis. ¡Gol, así es! Si se lo gritó, porque en su momento el portero algo le había dicho, porque Funes Mori no es uno de esos jugadores que le gustan oziqueando las cosas. ¡Bien la defensa rayada! ¡Y cuidado, queda solo! ¡Completamente solo! ¡Aquí está Funes Mori ante Werner! ¡Funes Mori! ¡Funes Mori! ¡Gol! 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 ¡Gol de rayado! ¡Pero recula, se mete a su área intentando retardar la jugada, y Funes Mori se lo sortea y hace el gol, ahí se burla, y por eso la molestia.